El disco sale de las palabras, después de haber utilizado otras lenguas astronómicas y futuristas para explicar lugares comunes o situaciones personales, de pronto descubro la poesía del siglo XXI, que es ciencia. En un principio pensamos que podía entrar en alguna revista de astronomía, alguna página astronómica, pero luego fue creciendo, a él también le llegaban poemas de gente, él me los reenviaba, de tal manera que decía, oh, podemos hablar de la verdad, eso puede ser la nueva poesía del siglo XXI, la verdad. Es que vi un artículo en el 2007 que se llamaba La música, la astronomía, y entonces hablaba de astrofísicos músicos, por ejemplo, Brian May, el guitarrista de Queen, antes de ser músico era astrofísico, o William Hansen, el descubridor de Urano, antes de ser astrofísico era músico. Pues ponía ejemplos de astronomía musical y música astronómica, Space Oddity de Big Bowie, y también ponía ejemplos de Lagartijanik, ponía, por ejemplo, Pulsar o Mar de la Tranquilidad, o En la zona 67, que es la única canción dedicada a combatir la contaminación lumínica. Hay parte de oficio en las letras, en el sentido en el que, gracias a trabajos anteriores, pues puedo abordar poemas extraños sin necesidad de sacrificar los acentos para que entren en la armonía. También tenía claro que las armonías que podían irle mejor a textos tan futuristas eran los 50 y los 60, y como a muchos blues hawaii de Elvis. La sensación más profunda que sentí en Cala Alto es que éramos la nueva generación de sacerdotes astrales. Hemos entrado en el templo, no vamos a hacer horóscopos como Kepler, pero no lo excluyo. La sensación más profunda que sentí en Cala Alto es que es una nueva generación de sacerdotes astrales.